Si dormiste poco y estás medio liquidado, mirá lo que es esto, viernes, mirá lo que es esta cara Y tenés un ratito de tiempo para hacerlo y podés, hacete una siesta de café ¿Qué es una siesta de café? Bueno, es te tomás un café y te vas a dormir la siesta Parece contradictorio, pero no, ¿por qué? Porque los científicos descubrieron que la cafeína tarda entre 15 y 25 minutos en hacer efecto Entonces, vos te tomás el café, te vas a dormir, te haces una siesta cortita, la famosa power nap Y para cuando te despertás además el café te hizo efecto y estás súper alerta Hicieron un estudio con personas, a unos les hicieron solamente la siesta, otros solamente café y otros la siesta de café Y cuando se despertaron los pusieron a hacer un simulacro de conducción ¿Quiénes de los tres grupos cometieron menos errores? Los que hicieron la siesta de café ¿Te deja? Obviamente yo no hice una, ¿no? No sé si voy a tener tiempo Uuuuuh, estoy pidiendo disculpas